de la Liga Mexicana del Pacífico en la jornada de ayer primeros de la serie. Los naranjeros de Hermosillo fabricaron par de carreras en la apertura del octavo capítulo y se impusieron ayer martes cuatro carreras por dos a los Águilas de Mexicali. El duelo de zurdos entre Ryan Verdugo por naranjeros y Manuel Chávez por Mexicali inició sin permitir anotaciones en las primeras dos entradas. Fue en la parte alta del tercer capítulo cuando la escuadra naranja tomó la ventaja gracias a imparable al jardín izquierdo de José Cardona que permitió anotar desde la antesala a Jason Atondo la carrera de la Quiñela para Hermosillo. Ryan Verdugo trabajó por espacio de seis entradas y dos tercios donde permitió una carrera y cuatro imparables, ponchó a dos rivales y otorgó dos bases por bolas dejando un cuerdo de tendencia aunque finalmente Luis Márquez se apuntó del triunfo con el descalabro de Jesús Cruz. Juan Gámez se llevó su primer salvamento con naranjeros. En Navajoa, Mayo se impuso siete por tres sobre la tribu vecina en el primer encuentro de la serie con potentes batazos, dos de ellos para la calle, por parte Samar Leiva y Alan Espinosa aunado al buen picheo relevista que no dejó que la visita volviera a pisar el Pentágono. Por Yaquis lanzaron Héctor Velázquez, Alex Portillo, Jorge Sauceda, Carlos Machorro que fue el derrotado, Samuel Sazueta y Alberto Leiva, mientras que por Navajoa lo hicieron Raúl Carrillo que salió sin decisión, Francisco Aro quien fue el que a fin de cuentas se apuntó el triunfo, Iván Salas, Juan José Robles y Fabián Anguamea. En Los Mochis, con una excelente apertura de Dalel Torres y bateo oportuno de Alejo López Los Cañeros, se quedaron con este primero de la serie venciendo cuatro por uno a los algodoneros de Guasave. Torres abrió el juego y venció con la borde cinco entradas en blanco, le conectaron dos hits y una base por vole poncho a seis, salvó el partido de Isbel Hernández, el derrotado fue Geno Encina. En Guadalajara, en el último suspiro del encuentro, con un strike de vida, Charros sacó la casta y con un vuelacercas de su capitán José Manuel Rodríguez, el equipo de Jalisco dejó en el terreno a los venados de Mazatlán seis por cuatro. El yucarteco Manuel Flores tuvo su quinta apertura de la temporada y trabajó cinco entradas con dos tercios, toleró nueve imparables, permitió una carrera, recetó dos ponches y su porcentaje de carrera limpia bajó a tres puntos sesenta y cuatro. No tuvo decisión y salió entre aplausos. El ganador fue Jaime Lugo en la borde relevo. Y en Monterrey, Manny Barreda y cuatro relevistas congelaron a la ofensiva de Sultanes y los tomateros se llevaron la victoria cinco carreras por cero. Barreda desde la lomita tuvo un dominio total después de darle pasaporte a Fernando Pérez para abrir la segunda, retiró los siguientes doce bateadores. En total, su trabajo fue de seis entradas y un tercio, dos imparables, dos bases por bolas y seis ponches. Al momento, en esta segunda vuelta, los Águilas de Mexicali marchan líderes con diecisiete victorias y once derrotas, mientras que Hermosillo está un juego atrás. Navajo a dos, al igual que Yaquis, al igual que Algodoneros, Tomateros está a tres, Charos a tres y medio, al igual que Sultanes, Venados de Mazatlán está a cuatro y en el sótano Los Mochis están a nueve juegos de líder.